me habla un director ejecutivo general diamante casi oro de una empresa que he visto para cambiar la vida de mil familias y mire le traigo la oportunidad de su vida de cambiar su vida de tener dinero de ser millonario en dólares bien y lo mejor de todo que esto no es piramidal no hay que dar dinero alante yo no voy a vender para acá yo no soy vendedor oiga me esto es facilísimo mire usted no tiene que mostrarle el negocio a una persona esa persona busca a otro ese otro busca otro y el otro busca otro y cuando viene a ver tiene usted un imperio multi billonario y a los cuantos días uno se hace millonario los cuantos días los muchachos eso desde que tú empezaste y entrante al negocio al otro día tienes ya al otro día yo en el cuarto ya a los tres días ya tú puedes y que eres millonario si tú quieres eso no es subiendo anuncio a las redes sociales que escucha tu producto está volviendo lo que era desde que yo entre este negocio cambió mi vida y la de mi familia y hasta la de los nietos que no han nacido usted era pobre pero claro mi hermano yo era un méndigo como quien dice que pedía en la calle y usted no ve como yo ando ya mire 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 mi vida ha cambiado usted viaja usted viaja yo andaba mire yo andaba mendigando en la calle mis hijos ya están estudiando en el mejor colegio ya mis cuentas han cambiado los numeritos con decirle que este negocio está bueno que a loco querer diamante aquí a loco que el de alufo que claro como el doctor natra entró a este negocio cuando otro estaba gordo deprimido soltero pagaba alquiler y vaya a ver quién es el doctor natra o dos ciclos también pero cuando otro ciclo entró aquí no tenía edificio se lo estaba llevando quien lo trajo y esto lo sacó adelante y cuando le pagan los pesos a uno los pesos eso se lo pagan a usted en pese de una vez en peso aquí no se maneja peso aquí en esta empresa no se conoce el peso en dólares lo que rinden lo estadounidense y el rango suyo cuál es director ejecutivo general casi oro santísimo pero yo no sé lo que estoy hablando cualquier cosa yo le aviso y yo lo llamo cualquier cosa bueno yo lo llamo después no diga que no le presentaron el negocio de su vida que a veces dios le manda la cosa los hijos la quieren rechazar no lo vemos bueno sí sí no yo tengo su número usted me llama todo y me puse por casualidad no tiene 100 pesos por ahí para yo pagar el motoconcho no 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 no